Bienvenidos a Me Gusta de Noche, esta noche desde la terraza, estos dosis son míos de verdad, o sea, porque tengo historia con ambos desde hace mucho tiempo, aquí está mi hermana Iandra Fermín y mi hermano Irving Alberti, salud muchachos, salud, salud, miren esto, es cosa más bella, bienvenidos, y de donde tú conoces a Irving, porque a mí sí, de la mala vida, allá, de la muy mala vida, o sea que tienes más años conociéndote a ti, pero probablemente nosotros nos conocamos más, mejor, sí, yo ahí no me meto, ahora que lo veo y que lo pienso, a ti solamente te faltó casarte con Iandra para acabar con los programas infantiles del país, no, porque alambre varón, Iandra y María Moñita, o sea, Irving, qué fetiche con los personajes infantiles, un fetiche, fue una casualidad, loco, qué hacemos, incluso cuando yo conozco a Icha, no te divorcies, ni te divorcies, no, no relajes, Irving y Andra, no, pero agarren a Dora, la exploradora, pero déjame decirte, cuando yo conozco a Icha, ya ella no era Icha, o sea, cuando yo conozco a Icha, siempre será Icha, mi hijo canta y salta y salta y salta a mí, Irving, no nos mates, Icha es Icha, ok, cuando yo conozco a Isabel, es como que tú y aquí ya veneno, no ya veneno, cuando yo conozco a Isabel, que no conocemos, no hacemos pana, ya ella trabajaba en un programa de adultos, ya estaba con nosotros en el pasarrado, pero es Icha, sí, claro que sí, pero acuérdate que yo empecé muy temprano, o sea, yo sé el valor de su carrera, ¿tú empezaste muy temprano a salir con ella o? No, en la vida, o sea, acuérdate que el Bebo nació, yo me casé la primera vez a los 21 años, o sea, a los 23 años, ya el Bebo había nacido, el Bebo nació cuando yo tenía 23 años, yo era papá jovencito, entonces, ¿qué pasa? En el su apogeo de Icha, yo no lo vi, claro, como tú sabes, siempre he respetado las carreras y les he dado seguimiento a toda la persona del arte, o sea, yo sé el valor que tiene y lo veo en la calle, o sea, la gente se pone loca cuando la veo loca. En definitiva, tú eres un matador de personajes infantiles. Que no, yo, que fue casual. A ti, y yo sí puedo hablar de eso, que nos conocemos desde niño porque hicimos Topi Topi juntos, te costó mucho quitarte, que todavía creo que no lo ha logrado 100%, y paraíte dos muchachos. Pero es que yo no me los quiero quitar, ¿quién te dijo a ti que yo me los quiero quitar? Pero eso es a lo que yo me refiero, o sea, la gente, la gente como que se degonza cuando ve a Andra, porque es una niña, una niña que tiene dos muchachos. Y 35 años. ¿Tuviste que dar a luz para hacerte mujer o qué? No, yo soy mujer hace rato porque es un tema de madurez. Ahora que la gente me vea con ternura y me vea con cariño porque yo afortunadamente tengo un baby face, pues eso ya es otra cosa. Y no será tan bien porque la gente te ha visto toda tu vida de niña, de joven, estando en los medios de comunicación y la gente ha sido parte de tu crecimiento. Sí, y también porque, como te dije, yo me veo más joven de lo que soy, aunque yo siento que he envejecido 10 años los últimos dos, 35. 35. Y te ves mucho más joven. Si tuvieras la oportunidad de volver a nacer y te dieran la oportunidad de hacer exactamente las mismas cosas, y exponer tu vida, que dejaste de ser niña normal para ser una niña famosa, ¿lo cambiaras? Yo creo que no lo cambiaría. Yo me he preguntado qué sería de mi vida si yo hubiese tomado otras decisiones, pero realmente yo me siento muy contenta con lo que tengo ahora. Y todo lo que tengo ahora es porque lo he trabajado desde niña, o sea que yo estoy tranquila. Eligieron bien ustedes el tema de dedicar su vida al espectáculo, un medio muchas veces muy ingrato, muchas veces muy gratificante. Y yo creo que lo más importante y lo más delicado es donde tú no tienes una vida privada, aunque quieras, y más con la tecnología. Eligieron, ¿sientes que elegiste bien? Claro que sí, lo elegiría un millón de veces más. Es que a mí no me importa cómo sea el medio. Para mí lo más difícil no ha sido adaptarme al medio. Para mí lo más difícil, lo que me ha costado y lo que más me llena de orgullo es que adapté el medio a mi forma. O sea, yo estoy viviendo aquí adentro y es a mi estilo. Yo ni le hago daño a nadie, ni hago lo que hacen los otros, ni me gustan las controversias. Yo nada más he hecho para adelante trabajando. El que está haciéndolo por otra corriente, perdió. Yo lo sigo haciendo a mi estilo. ¿Tienes hecho daño a ti en el medio, Yandra? No, de verdad que yo tenía mucha suerte. Yo soy muy bajo perfil también. Y dime algo, Yandra. Yo tengo curiosidad de preguntarte algo hace mucho tiempo. Las mujeres que están en el medio, bonitas, se enfrentan a muchos acosos, a muchas propuestas. ¿Tuviste tú en algún momento? Me pasó un par de veces. ¿Qué? ¿Quién? ¿Un pedófilo? No te estoy... ¿Un pedófilo? Te lo pueden proponer ayer y es un pedófilo. ¿Sí? Además, yo los reboté. ¿Cómo tú rebotabas a un hombre? No, respéteme, que yo no vine a eso aquí. ¿Tú fuiste víctima de acoso en algún momento por un hombre? ¿Cómo yo? Bueno, una vez un pana, que yo le dije, oye lo que te voy a decir. Yo voy a probar con dos mujeres más. Si no funciona, te voy a llamar. Y entonces el tipo echó para atrás y me midió. Yo le dije, ah, no. Espérate, yo creía que era el revés. Eso yo lo voy a dar. Y le dije, ah, no. Deja eso. ¿Han dudado de tu sexualidad en algún momento? ¿Qué cantidad, loco? Claro que sí. Yo no sé cómo que me pregunten a mí. Mire, cuando usted dudó de la sexualidad de Irving Albert, yo pregúnteme a mí. Pero tú sabes qué. ¿Qué yo le voy a decir? ¿Tú sabes qué? Un enfermo. Nunca me importó. ¿Nunca te importó? Es que no me avergüenza. Es que si yo hubiese nacido gay, eso no hubiese sido una vergüenza, ni para mí, ni para mi familia. Es que ese no es el problema de la sociedad. Es que ser gay no es un problema. Ser gay no es una cosa que te avergüence. Ser gay es una preferencia con la que algunos nacen, otros la crean en el camino por una u otra razón. Yo no he investigado hasta allá. Pero tú respetas eso y lo quieres igual, claro. No, eso no es vergüenza. Me daría a mí, más que tener un familiar gay, tener un familiar preso, tener un familiar mezclado con Odebrecht, tener un familiar de estos familiares que uno está viendo, que de repente lo van a buscar a la casa y te lo llevan preso, eso sí me daría vergüenza. ¿Y a ti una mujer nunca te enamoró? No. ¿Nunca? Revísate. No, 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 no. ¿Es lo que tenemos? No, para nada. ¿No? Para nada. A mí uno me sosobró una vez, sí. ¿Cómo que te sosobró? No, que fue demasiado insistencia. ¿Intenso? Entonces yo le decía, no, Montro, yo no, pero vamos a seguir. ¿No soy de ahí? Sí, pero estábamos en una mesa y yo le decía, no, Montro, yo no soy de ahí, qué sé. Y el tipo seguía, yo le decía, no, Montro. Y en una le dije, te queda uno más. Y está fuerte, porque como quiera voy a quedar mal, porque si te entra trompa van a decir que tú eres Mario Mío. Entonces ya no fuerces más conmigo. Vámonos a la pausa. Y terminó siendo panísima, Mío. Desde la terraza, Irving Alberti y mi hermanita y Andra Fermín. Vamos allá.